La unidad médica nicaragüense continúa exigiendo al gobierno de Nicaragua transparencia en el manejo de la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, instó al gobierno a no seguir impulsando una inmunidad de rebaño o tergiversación del modelo sueco. El grupo de médicos independientes envió un tercer comunicado donde insta al gobierno a reconocer la gravedad de la pandemia y a realizar todas las acciones específicas para tratar de contenerla y no seguir impulsando una inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo que está basada en una información que no es transparente. La inmunidad de grupo que el gobierno ha estado impulsando es una tergiversación del modelo sueco que prácticamente demostró que no es el adecuado. Para que esta estrategia funcione, la población no debe de tener temor de salir a las calles para propiciar precisamente el contagio. Y para lograr eso es precisamente que el gobierno disminuye cada vez en su reporte el número de contagios, pero lo principal es que disminuye el número de muertes. La OPS ha criticado que el gobierno no está emitiendo informes diarios de cómo va avanzando el coronavirus y ese es parte de la estrategia del gobierno. Y eso es lo que han criticado todas las organizaciones de la salud y la ONU. El doctor Borgen de dicha unidad médica afirma que la pandemia del coronavirus está siendo usada por las autoridades como estrategia política por parte del gobierno. El Papa Francisco utilizó el genocidio virósico, ¿verdad? Y efectivamente la interpretación de grupos médicos independientes es que el coronavirus se maneja como una estrategia política para dos cosas. Para tratar de pedir que se eliminen las sanciones individuales que se han hecho contra personas del gobierno vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Y segundo, para pedir que se distribuya dinero o recursos económicos a Nicaragua para enfrentar la pandemia, pero no hay transparencia en el uso de estas donaciones, lo cual está demostrado incluso con donaciones que vinieron recientemente de Taiwán para compra de medios de protección, pero es la fecha y todavía no sabemos en dónde y cómo y cuándo se están utilizando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.